Habituado a saltarse, todos los protocolos y medidas de seguridad del coronavirus ha obligado a Francisco a dar un paso más y a convertirse en un papa telemático. La imagen de estos días es la de él asomado a la ventana del Palacio Pontificio para dar una bendición a una plaza de San Pedro completamente desierta pero con cientos de miles de personas siguiendo el ángelus dominical por internet. El virus no permite que Francisco, de 83 años, se acerque a los fieles pero intenta ser cercano a ellos gracias a las tecnologías. Son muchas las personas que han descubierto la misa matutina de las 7 que el papa celebra en su residencia de la Casa Santa Marta y que estaba reservada a unos pocos pero que ahora se emite en directo por el canal de la Televisión Vaticana y en internet. Del mismo modo, las audiencias generales que congregaban cada miércoles a 25.000 personas llegadas de todo el mundo continúan aunque ahora se celebran en la sala de la Biblioteca del Palacio Pontificio y pueden ser seguidas por los fieles en directo. También se han anulado todas las audiencias con los grupos que se celebraban o en la Capilla Paulina o en el Gran Aula Pablo VI y el papa mantiene solo reuniones personales con los miembros de la curia.